Reflector es el cuarto álbum de estudio de la banda canadiense de indie Arcade Fire que fue lanzado el año 2013 y que está inspirado en música rara haitiana, la película de 1959 Orfeo Negro y el ensayo de Kierkegaard La Época Presente. El lanzamiento del álbum fue precedido por una campaña de marketing de guerrilla de dibujos haitianos BB así como el lanzamiento del sencillo Reflector en edición limitada y bajo el nombre ficticio de la banda The Reflectors. El video musical para esta canción fue dirigido por el maestro Anton Corbin quien recibió el premio a Mejor Dirección de Arte en los MTV Video Music Awards del 2014 y no es para menos ya que su hazaña en blanco y negro en la que se muestra a los integrantes de la banda utilizar cabezas gigantes de sí mismos hechas de papel maché así como figuras reflectantes hechas totalmente de espejos. Hay una versión interactiva del video también que puede verse exclusivamente a través de Google Chrome. Los dejo con este gran video de la mano de Arcade Fire y su canción Reflector.